ehi gente bienvenidos a un nuevo episodio acá al canal si no me conoces soy tu amigo pinceladas que tengas bonito bonito día vamos a ver cómo quedó el dart tour después del nerfeo pero antes vamos a echarle un ojito a esto quiero saber su opinión ahora hay tres monedas distintas para abrir cofres los premios están interesantes interesantes yo ejemplo yo ejemplo me guía mucho por el de 100 porque esta igniter de verdad que es muy buena diría que es un premio si abres 15 pero puedes ganar así que me guía por esto esto de verdad yo no me guía por este cofre mucho no algo me dice que van a salir estos pilotos y es mucho más costoso la escada y conseguirla y este último va a haber una charanga manía porque solamente con tres cofres vas a poder obtener un charanga no sé qué tan complicado sea acumular esos tokens pero bueno digamos que es lo que hay nuevo cada vez un poquito más complicado las cosas esperamos que esto sea solamente un testeo y luego lo acomoden fíjense tengo al artur maximizado tiene 418k de vida porque fue nerfeado 20% y el escudo fue maximizado un poco más bufeado con un 20% más lo utiliza de esta forma lamentándolo mucho también hubo un nerfeo en este módulo de bonus de durabilidad del 7% que fíjense que es bastante es casi que la tercera parte de lo que de lo que funcionaba antes porque antes estaba en 27% más o menos como un 20% de nerfeo y estas armas tienen ahora un poco más de dispersión entonces se los quiero mostrar en una batalla competitiva si uno ojito antes de continuar todo el hangar está en mk3 si quieres ver cuánto cuesta subir todo un hangar como este cuáles son los porcentajes ejemplo en un fenrir en un hawk en un shell a ver si vale la pena ese porcentaje extra hicimos un vídeo en el canal de sadori gaming así que te voy a dejar ese vídeo en el comentario fijado para que vayas y te lo vaciles vamos a ver la batallita ok no sé si ustedes se han dado cuenta los que están en liga campeón más que todos los que están en liga campeón que estamos jugando solo contra android y no hay mezcla con ios porque no tienen todavía la actualización y el matchmaking funciona no sé pero he tenido las mejores batallas estos dos días que hemos tenido las plataformas totalmente separadas gente me gustaría que el matchmaking funciona así pero no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo he tenido batallas contra gente muy fuerte y de verdad que me gustaría que el juego funcionase así todo el tiempo no sé cuál es el problema cuando mezclan las plataformas que a veces me sale gente de liga experto en esta oportunidad no me salió gente de liga experto hoy bueno ni ayer ni hoy entonces de verdad que me hace un poquito de ilusión que el matchmaking funcionase así todo el tiempo gente fuerte contra gente fuerte si ok fíjense el hellburner te voy a poner el ejemplo de hellburner y el hawk subidos a mk3 se siente mucho la diferencia yo te diría de verdad que no es tanta la diferencia ya que estos robots no tienen puntos de defensa y son bastante fáciles de destruir si tú tienes au de sobra bastante porque sale bien costoso subir todo un hangar a mk3 yo te diría que si lo hagas o sea hazlo si eres competitivo y estás en liga campeón pero que sucede te voy a poner el ejemplo del shell el shell y el orochi no han sido balanceados todavía y algo me dice que pueden ser balanceados en cualquier momento si entonces yo no subiría mk3 al shell ni al orochi por eso porque van a ser balanceados todo en este juego es balanceado en su momento ahora sin duda alguna el fenrir es lo mejor que puedes subir a mk3 ahorita vas a ver el fenrir y me vas a dar tu opinión del daño que hace de lo que aguanta porque es que el punto positivo del fenrir es lo que aguanta el shell de verdad que tú sientes que tiene el mismo desempeño porque es que el shell depende de los escudos físicos y de repente te quedas sin escudos y vales nada entonces bueno yo el shell de verdad les diría no lo suban a mk3 aguanten a ver cuál es el nerfeo igual el orochi que el orochi si sientes un poquito más de durabilidad y es muy bueno pero va a ser balanceado y quizás pierdas esos 1500 que cuesta subirlo a mk3 si no haces si? osea si lo balancean y luego no haces como que no tienes chance de utilizarlo si? no haces el esfuerzo por seguir utilizándolo porque mucha gente le pasa eso hacen un balance y pues la gente deja de utilizar las cosas acabo de sacar al bendito fenrir esta batalla estuvo muy buena ojalá vuelvo y repito ojalá que el matchmaking funcione así todos los días no sé si eso de mezclar plataformas si a lo mejor de verdad pero tuve las mejores batallas así android contra android y de verdad que estuvo muy muy buena esta batalla a mí me encantó y por eso se las presento si? el fenrir como les estaba diciendo si le sientes la ventaja el 5% el mk3 este a 5% si lo sientes es porque el fenrir es un tanque tiene a bernadette que le da también 60 puntos de 60% de resistencia o puntos de defensa y aparte tiene los tres módulos pasivos en el caso mío en este vídeo le coloque tres heavy armor kit que le da 36% más de durabilidad entonces el fenrir si es una muy buena inversión muy buena inversión y subir las armas del fenrir también sería muy bueno si? muy bueno porque bueno de verdad que vas a obtener resultados increíbles fíjate cómo aguanta cómo aguanta la estampida de de un minus ataque de un tifón mi ataque atrás un novenz con estas armas nuevas de verdad que este este fenrir si que si vale la pena subirlo a mk3 es muy buena opción y diría que no va a ser nerfeado más bien cuando saquen el otro módulo que va a dar más vida va a ser bastante bastante positivo si? ok gente el artur lo probé con antimatter reactor estaba leyendo sus comentarios y me decían que en ligas bajas el artur más bien con el buceo que le hicieron al escudo funciona mejor y es de lógica que funciona así gente la cuestión es que en ligas bajas de repente te consigues a un tanker si? a alguien farmeando pero el problema vital es en ligas altas el problema es vital cuando te salen esos nodes nivel 150 con escopetas nivel 25 y con caníbal reactor es allí el problema del artur es o no es competitivo bueno yo te diría que si tú tienes un artur con escopetas sigue siendo muy buena opción el problema va a ser que las escopetas ya no hacen tanto daño de lejos vas a tener que ir porque tienes escopetas al cuerpo y el minus actualmente el minus hace muchísimo daño y cuando te revienta el escudo uff te mata muy fácil entonces es como que es como frustrante eso es lo que le diría es como frustrante porque ya el artur no es tan bueno como antes a pesar de que tiene el escudo muy bueno si? osea el escudo quedó super fuerte el escudo no aguanta lo suficiente fíjense acá yo me voy hacia adelante porque es que me tengo que ir tengo escopetas y no me voy a quedar atrás haciendo nada hay que ganar la baliza del centro y poder hacer daño y fíjense que acá me viene un minus el minus tiene el apoyo de los nodes me revienta muy fácil el escudo yo también tengo apoyo del nodes y un amigo haciendo daño pero yo calculo que si ese minus fuese tenido el apoyo del nodes porque tenía dos nodes apoyando y yo no fuese tenido un bendito nodes de apoyo me fuese matado muy fácil si? entonces a nivel competitivo te digo si usas escopetas y estás en ligas altas trata de ir por dos caníbel reactor porque necesitas hacer más daño a los titanes sin dos caníbel reactor tuve otra batalla donde me salió un nodes con escopetas y no lo pude matar de verdad que me mató muy fácil entonces la cosa se pone difícil porque el nodes te suprime y te mata y el minus activa el escudo y te hace muchísimo daño y el charanga te vuela en pedazos entonces te diría si no quieres cambiar al artur utiliza dos caníbel reactor que así funciona bien si juegas en escuadra pues que tus amigos nodes te den apoyo si? sigue siendo muy buena opción sigue siendo buena de verdad no lo cambiaría yo por un charanga no me gusta el charanga jugando solo prefiero un artur que un charanga pero quizás jugando en escuadra si te diría que el charanga es mejor opción siempre y cuando juegues en equipo si? y haya un nodes ojito con eso entonces esos son mis consejos gente si tienes antimatter reactor utilízalo porque si es lo que tienes pues utilízalo pero si estás en ligas bajas y vas a seguir subiendo al artur yo te diría que trates de buscar ya no un antimatter reactor sino busques un caníbal reactor para que te enfoques en hacerle más daños a los titanes sigue siendo muy bueno en ligas bajas porque ese buffeo del escudo de verdad que lo vuelve mucho más útil en ligas bajas las armas son de menor nivel hay que tener eso en cuenta y los titanes también entonces se debe beneficiado pero en ligas altas de verdad que tener mucho escudo te sirve pero ya luego sin escudos te matan extremadamente fácil y se vuelve como que difícil decir que es súper competitivo si? creo que el artur sigue siendo buena opción trata de buscar el caníbal reactor como solución para que hagas más daño y sientas que el artur sigue siendo útil fíjense que acá estoy luchando contra gente de muy buen nivel fíjense esta gente del clan que quedó el número uno enemigo tenía todo maximizado entonces bueno gente de verdad que me gustaría escuchar leer sus opiniones en los comentarios acerca del artur si te gustó el vídeo dale like y suscríbete al canal si tienen la duda de qué nivel era el minus que me estaba atacando era nivel 122 si no me equivoco y todo lo demás maximizado bueno gente me despido que lo sigas pasando bonito bye 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 Gracias por ver el video.